Hola, mi nombre es Tibisay Ferida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en el Twitter es arroba tibisay-f. Hoy vamos a hablar sobre cómo describir los medios de transporte. Entonces, la clase 24F se llama ¿Cómo describir los medios de transporte? Entonces, recuerda cómo se utiliza la palabra to, to, con el significado de demasiado. De igual forma se utiliza para describir características de los medios de transporte. Se puede utilizar el much delante del to para reforzar su significado. Eso lo vamos a ver ahora en ejemplos. A taxi is too expensive. Un taxi es demasiado caro. Este autobús es demasiado lento. Ahora, a continuación, se muestra la construcción anterior utilizando el infinitivo con to y el verbo go. El significado de estos ejemplos es igual que el de los ejemplos anteriores. Vamos a verlo aquí. It's too expensive to go by taxi. Es demasiado caro ir en taxi. O aquí otro ejemplo. It's much too slow to go by bus. It's much too slow to go by bus. Es demasiado lento ir en autobús. Ahora, como vimos antes, algunos verbos expresan en sí mismos medios de transporte, que es lo que hemos tratado en la clase anterior, que son los verbos de movimiento. Aquí vamos a ver ejemplos. Aquí vamos a ver ejemplos. It's too far to walk. It's too far to walk. Estar demasiado lejos para ir andando. Es demasiado caro ir en avión. It's too cold to cycle. Hace demasiado fallo para montar en bicicleta. Ahora, la construcción to más adjetivo se utiliza también para explicar o decir por qué algo es imposible. Ahora vamos a ver dos diálogos para ilustrar a qué me refiero. We can't walk to Rome from here. No podemos ir andando a Roma. Why not? Why not? ¿Por qué no? Because it's too far. Porque está demasiado lejos. Aquí otro diálogo. Bueno, entonces esto es todo lo que vamos a tratar hoy en esta clase. La próxima clase, que es la clase 24G, va a ir sobre cómo expresar la vuelta de un lugar. Revisión. Muchas gracias y hasta la próxima clase.